Nosotros, General, nosotros tenemos los datos del año pasado, completos, bueno, hubo 175 procedimientos preventivos de crisis, en el 2015 hubo 70, de estos últimos 175, 144 corresponden a Rosario del Sur, es decir, la regional Rosario, y 31 serían de Santa Fe, y bueno, la zona centro-norte de la provincia. Esto implicó, bueno, un incremento importante y involucró alrededor de 10.000 trabajadores, y bueno, en el 2015 fueron alrededor de un poco más de 5.000, digamos. En general lo que hay que destacar es que se lograron acuerdos, que bueno, que permitió la continuidad de esos trabajadores, en la mayoría de los casos, y bueno, y este año también tenemos una cantidad un poco que, bueno, se vilumbra parecido al del año pasado, aunque no nos puede extraer una tendencia por un mes, pero bueno. En el momento no se revertiría la tendencia, digamos, de los preventivos de crisis en las FARC. Sí, hubo alrededor de 30 en enero, así que bueno, iremos viendo cómo, porque se inicia el trámite, la audiencia, a ver cómo evoluciona, pero bueno, ya algunos hubo acuerdos, digamos. Están en general los procedimientos preventivos de crisis ya vienen con alguna idea de algún acuerdo, alguna cuestión, conversaciones a nivel de empleadores, sindicatos y bueno, y hay algunas cuestiones que implementa el Ministerio, que bueno, ya se ve que se tienen en cuenta como una salida a la situación que está atravesando la empresa. Y bueno, nosotros obviamente seguimos muy de cerca los temas y bueno, hay una mecánica de trabajo que se revela que bueno, en situaciones coyunturales da resultado, obviamente, lo que va en definitiva a consolidar el trabajo y bueno, a dar cierto grado de estabilidad y en definitiva que funcionen bien esos renglones de la economía que viene exigiendo este problema. Así que bueno, estamos en la expectativa de cómo evolucionan las cosas este año. ¿Algún sector es el que más ha presentado preventivos de crisis? ¿La metalmecánica? La industria metalúrgica en general, en Rosario y el sur, fundamentalmente en Rosario y creo que eso también un poco de cómo ha evolucionado la situación del empleo y la demanda, bueno, tiene alguna explicación porque nosotros en general hemos visto que el comercio tuvo un crecimiento del trabajo registrado de más de dos puntos, los servicios en general tuvieron distintos renglones, un leve crecimiento, salvo en algunos rubros que cayeron y la industria tuvo una caída de un punto 3, un punto 5, pero fundamentalmente en lo que es bienes digamos que están afectados por la caída de demanda, es decir, bienes intermedios durables para determinar una forma que la gente puede esperar para comprar, que no es tan urgente, por ahí los que... todo lo que es bebida y alimentación, si bien hay una retracción de la demanda, pero en general la actividad se mantiene porque es bastante inelástico, la gente va achicándose en otros rubros, o sea que en todo ese renglón de la industria, bueno, eso se va a revertir obviamente, fundamentalmente con que se recupere el poder adquisitivo.